Ajustar o morir, ajustar o morir, mi ley no dobla en la curva, acelera, mi ley no frena, creyeron, yo me estaba recordando cuando me dijo, le preguntábamos con Luis Majul en una de las primeras entrevistas como candidato en Más Nación, bueno pero la teoría de Baglini, esa que dice que a medida que se aproxima al poder el político se vuelve más conservador, la detesto. En la política hay un teorema de Baglini, el teorema de Baglini. Lo desprecio profundamente y visceralmente. Lo desprecio profundamente y visceralmente. Lo desprecio profundamente y visceralmente. Bueno, y lo está haciendo. Recuerdo también el ex canciller Rafael Bienza, que trabajó con él en Corporación América, creo que fue su jefe. Si ustedes no lo conocen, yo sé, va a hacer lo que dice. Entonces, señores gobernadores, señores intendentes, el presidente acelera hacia esta fórmula, ajustar o morir.